Vámonos Y nunca que ese final vamos a hacer esto Te llevaré dentro de mi corazón Nunca jamás te olvidaré Yo fuiste mi primer amor Tú eres como una primavera Que cada año llega y la vida hará flores Por eso cuando llegas tú Renacen mis amores Porque tú eres el sol que alumbra mis seres La luz que apaga mi ser Y el aire que yo respiro Sabes una cosa amor Me muero por estar contigo Te llevaré dentro de mi corazón Nunca jamás te olvidaré Que fuiste mi primer amor Tú eres como una primavera Que cada año llega y la vida hará flores Por eso cuando llegas tú Renacen mis amores Porque tú eres el sol que alumbra mis seres La luz que me hizo volver El aire que yo respiro Sabes una cosa amor Fue bueno por estar contigo Fue bueno por estar contigo Pero yo te le 구iré dentro de mi corazón ¡No! ¿Qué pasa? No Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reviego ahora De todo y todo mi sangre Y aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Merezco más su rencor 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 El señor, esa de fiesta, todo está bien controlado Las plazas están surtidas, y los centroamericanos Sur y norte al corriente, lo sabemos de antemano Voy a regalar tres cuernos, a mis compadres pesados El primero llevará, tres dibujos bien grabados Un zancurante, un mal verde, y un gallito jugado También un M grande, con brillantes incrustados Al segundo le pondrán, una palma de oro adornada Un pitachi en pleno vuelo, y la herradura sagrada Que se mira desde el cielo, allá en su tierra adorada Le dibujan mil mochobos, y un tubo lanza granada Al tercero le pondrán, un dibujo muy bonito Un zancurante abrazando, a mi compa el parientito Y unas letras que dirán, las plazas de Olliquito Traigan los mejores grupos, dijo el señor de la palma A mi gente la respeta, nadie se brinca a las trancas Gracias por venir, compadres, lo dijo el botán blanca Al tercero le pondrán, un dibujo muy bonito Un zancurante abrazando, a mi compadre Armandito Y unas letras que dirán, las plazas de Olliquito Que vuelvo a estar hablando por allá, compadre Un plazas, ánimo Los pulvos de estos caminos De estos caminos que tuve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vayas te advierto Que te has de quedar llorando Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Y el otro te está engañando Hoy que regreso por ella Me ha traicionado el destino Solo en el alma me queda Los pulvos de estos caminos Y ya vine, mi alma, ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda y nada me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de amor Palabra de amor que sí Traigo la ropa mujer Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tu medias un beso Sería bien correspondido Mis caricias de amor Eres florera hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al río Y abrázame que ha sentido Y así seré más feliz Música Música Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Música Eres florera hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Música Eres florera hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al río Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música 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 Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era triste Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Y por otros lugares También hago priezas De esa cárcel de Durango Hace algunos años Estoy prisionero Pero no podía aguantarme Tuve que jugar Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sigan fieles Y cuando estoy con mi gente Y que me sigan fieles Para estar alegres Cantando ya me despido El rancho querido Que me vio nacer De ese rancho De ese rancho de la paz Tengo tantas ganas De volverlo a ver De volverlo a ver Señor, sé que es el foco del bolsillo Que a la mujer le hace cosquillas Cuando baila muy pegado Su serlo está mirando Y le hace cosquillas Con la boca Y le hace señas Con la mano Para que baile más despegada Señor, sé que es el foco del bolsillo Que a la mujer le hace cosquillas Cuando baila muy pegado Su serlo está mirando Y le hace mojitas Con la boca Y le hace señas Con la mano Para que baile más despegada Cual poco Cual poco Cual poco Si esta noche no traje el foco Cual poco Cual poco Cual poco Si esta noche no traje el foco Uy, entonces se trajo La lámpara de seis pilas Era un raspado con nieve No me digas señora Que esta noche no traje el foco Porque se lo están sintiendo Porque no se la saca Para que todos se la vean Se le quite la malicia Y verán que te la pasa No me digas señora Que esta noche está el foco Porque se lo están sintiendo Que esta noche no traje el foco Porque no se la saca Para que todos se la vean Se le quite la malicia Y verán que nada pasa Cual poco Cual poco Cual poco Cual poco Si esta noche no traje el foco Cual poco Cual poco Cual poco Si esta noche no traje el foco Y agua con mi compadre corriente porque Y agua con mi compadre corriente Y agua con mi compadre corriente Y agua con mi compadre corriente Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento no podré volverme a enamorar Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aun sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender es demasiado tarde Piensas que mi amor por siempre te olvidó Que así que sí cariño De veras lo siento no podré volverme a enamorar De veras lo siento no podré volverme a enamorar Buscando mi amor por siempre te dolió Buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender es demasiado tarde Las rejas no se abren solas Tienes que en el candado quitó De la cárcel de Tijuana Un reo se les jugó Y no es un reo cualquiera Por el griego ella dejó Lo tenía prisionero por delitos federales Lo tenía prisionero por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana Todos lo saben de las cortinas de hierro Con billetes solo se abren Anda suelto un gallo fino Que vale mucho dinero Dejen hecho el testamento Los que vayan a prenderlo Porque no van a asustarlo Y tal vez regrese el muerto ¿Dónde quedó la bolita? Para el que adivine hay un premio Un susto el hipo nos quita Y unos sillones el sueño Se le notan las manchitas De las que tienen rosentos Adiós prisión de Tijuana De la vaca California Resultaste poca caula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Quedó el prófugo de Nuevo León Y no reelección Y ya está fluyéndole al Colón 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 Desde el momento en que vi la luz del día Cuando mi madre en su seno me arruinó Hoy una voz, que me dijo y me curó Hijo querido, nunca regresó tu amor Porque si ruegas, solo te hacen desdichado Y las mujeres, solo se reirán de ti Hoy una voz, que sería la de mi madre Hijo querido, nunca regresó tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desdichado Y las mujeres, solo se reirán de ti Hoy una voz, que sería la de mi madre Hijo querido, nunca regresó tu amor 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 Y ya está lista la cosecha Tenemos que celebrar Cuidadito allá en la brecha Hijo querido, nunca regresó Hijo querido, nunca regresó tu amor 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 Luego se mató Laurita